Lamentablemente hoy vemos en San Luis Potosí muchos comercios que no cuentan con ningún estacionamiento y eso está mal, eso está mal, ¿por qué? Porque al final del día no deberían tener una licencia de funcionamiento si no cuentan con estacionamiento para sus clientes y más allá, en las plazas comerciales en donde hoy vemos tantos cobros a mí me parece que las mismas plazas deberían dejar de ver como un negocio el estacionamiento, porque su negocio en sí no es el estacionamiento, sino son los locales que adentro rentan o venden y además son unos negocios muy bien establecidos que cobran bastante entonces deberían dar la oportunidad de brindar un plus a sus usuarios para que tengan el estacionamiento libre